He dicho que, que trae un membrillo introducido, fíjate Y se hizo muy pendejo el malio Muy muy pendejo se hizo el malio Me quedo muy formalmente, sin mal no leí Hijo, en una hora y media le caigo a machete Así leí Así fue A ver para mala suerte yo voy a ser Jace Ah no Ok estoy en la casa amarilla Otra vez Otra vez que No le dije a mi chamaco Aquí están ¿Y las otras? Es malo Es malo que cuando sueltas la pistola de bengala suena como si cortaras cartucho Encontras llaves del carro Perfecto Espera Ah la batería mira, vaya vaya ¿Cuál es el carro indicado? El que sea Yo no he visto ninguno de los dos para saber todavía Uno está en la casa amarilla y el otro ya en la orilla Es que en la casa amarilla no he salido Estoy aquí en el segundo piso encerrado en los cuartos igual que tú Tienes con que curarte Si, tengo que curarme Ya Encontré la gasolina Le di la vuelta al Jace Abrí una puerta Y en lo que abrí un cuarto salí corriendo hacia el otro Abrí la puerta del otro y me fui Le pasé por atrás Ráscale mi Jason Sigue entreteniéndolo porque ya encontré la batería La batería de la gasolina Aquí me vine a encerrar en una casita por el medio Donde está otro vato Así que tengo que echarle la bronca así Algo se complica Aquí está el puto Jason ¿Para allá? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Está en la casita amarilla el pinche Jason Aquí estoy en la casita amarilla ¿Eres el carro azul? Ese es el carro azul Y ya me torció Aquí está otra gasolina Bueno, mira Bueno, ya hable verga aquí ¿Qué? ¿Te chingaron? No, pero ya me torció Ahí está la otra batería También en la otra casa Yo la solté Voy a agarrar la gasolina Y la voy a soltar también Ahí están las dos juntas Hola, Tommy Jarvis Hola, hola Oh, God, help us Jason's real Please help us Jason's alive Please help us ¿iren? ¿no? ¡れる la crisis! ¿Qué es eso? ¿verdad? ¿Qué es lo que lo he had Uhhuh ¿qué es lo quebresハocka? ¿Qué es lo que los hechos? ¡ penso la Jahren es algo que nos vinden Y el fusil también es en la casa amarilla Te pelaste la verga Voy a bailar Voy a bailar Jason para ti Mira Te pelaste la verga Puto Encontra el fusible Está entretenido conmigo Voy a ponerlo a la verga Es un pedo con tu mona Y no sé si puso trampas No sé si puso trampas ¿Cogió todo el mundo para aquel lado? ¿Cómo está el rollo? ¿Quién quiere decir eso? Está conmigo, güey. ¿Cuánto ve? Los te vi corriendo, pero... ¿Cada uno? Aquí estás, pillando, ¿no? Pues voy a tirar la... El fusible, para que lo pongas. El fusible, tíralo ahí cerca, güey. Ah, ¿no se vino conmigo, güey? No, parece que no. Está aquí. Es que vemos un chingo aquí, güey. Alguien lo tiene que poner, tíralo ahí, güey. Alguien lo tiene que poner. Pero quiero buscar el fusible, pues. No sé dónde está, güey. Va a estar ahí atrás de la cosita, güey. Es que viene la pendeja con la gasolina y me viene siguiendo, güey. A ver, va a poner la batería, güey. Es una pendeja esa, güey. ¡Qué macanas son, güey! ¿Dónde está el pinche la caja para ponerlo, güey? No lo veo, no lo veo, ¿dónde está la caja para ponerlo? Allá atrás de la cocina, güey. Allá atrás de la cocina, güey. Atrás de la cocina. Por el lado del carro. Allá atrás, güey, de la casita. No sé cómo explicarte, güey. Suéltalo, ahorita voy yo para allá, güey. Es que ahí debe de estar. Si no está ahí a la vista, enseguida el carro, güey. Entonces, está atrás de la cocina, güey. Espero que cargue esta mina. Entro, voy a agarrar la gasolina, güey. Y se la voy poniendo al carro, güey. No la encuentro. Oye, güey, la puta gasolina, güey. La traía la mona, una de las monas, güey. Aquí en el carro azul. Ya sé, güey, pero ya no está, güey. Güey, ya le di la vuelta a la casa y no veo a la madre esa poner el fusible, güey. Se perdió la gasolina, güey. Ahora sí valió verga. Aquí está, ya la encontré. Es que ya la pusieron. Al de cuatro ya lo tiene, güey. No, tiene la batería, ¿qué no? No, el de gasolina tiene. La batería falta en el carro de cuatro, güey. Ya teniendo la batería, yo la prendo y nos vamos. Pero es que la batería se supone que la estaban poniendo, ¿verdad? Que la pinche vieja anda valiendo. Ahí la soltó, güey. ¡Ost! ¡Ost! Aquí están poniendo la batería al otro vato, güey. ¿Dónde está? Ah, no, no me siguió, güey. Pensé que venía atrás de mí. Ahí viene, ahí viene, va a subir conmigo aquí, güey. ¿Dónde es aquí? No te veo a ti. Ya, ya salió. A ver, es que le doy el chingazo, güey. Estoy en la ca... ¡Ah, la merda, güey! ¡Hasta le di un putazo, güey! Ven para el carro, ven para el carro. Vos competí, voy a prender el carro, güey. Ahí voy, ahí voy. Sí, 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 ok. Ahí está, sale al carro, sale al carro, sale al carro. ¡Ya, ya, ya salí! ¡Ya salí, ya salí, ya salí, ya salí! ¡Eh! ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡No lo esperes! ¡Ale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Viene corriendo al putazo detrás de ti uno de ellos, güey. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vamos a ver que viene aqui, yo aqui viene a que viene a que viene aqui, si, 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 jajajajajajajajaja Pero mira el macabra, no agarra el camino, pues. No acorta, pues, el pendejo, we. Hicimos salvarlo Hijo de su puta madre No ganamos puntos, pero como nos divertimos Y ahora que están al doble a la viernes ¿Se rajaron o qué? ¿Cómo? ¿Se rajaron? No sé Ah, era el único que quedaba vivo Yo creo que era el único Chale, ve Doscientos puntos me dieron Traicionado